Bad Bunny ha sido como lo contrario de la mayoría de los urbanos, mientras los urbanos compran los vehículos más caros, mientras los urbanos compran la cadena más cara, mientras los urbanos andan con la ropa más cara, Bad Bunny es todo lo contrario, anda más sencillo, no tiene que comprarse la cadena más cara, el carro más caro, ni nada más caro, y es el que está más lejos que todo. Bad Bunny es todo. Bad Bunny no fuera una realidad como se está posicionando y como estamos, y eso es, gracias a Dios primeramente, y gracias a cada uno de ustedes que sacan de su tiempo para ver nuestro contenido, para compartir, para darle like, gracias a ustedes. Señoras y señores, la vuelta es esta. De una sola región, sino a nivel global, a nivel global, como es Bad Bunny, Daddy Yankee, Don Omar, Nicky Young, y toda esa estrella del movimiento urbano ya mundial, del movimiento urbano latino, realmente. Deberíamos nosotros de aprender y saber y tener muchas veces esos urbanos de aquí de la República Dominicana deberían de ponerse a estudiar economía, de estudiar educación financiera para que sus recursos realmente, para que cuando mañana, para que cuando mañana no estén en las palestras, porque todo en la vida tiene una fecha de caducidad, todo en la vida en algún momento va a desaparecer, todo, 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 señores. Todo lo que existe en algún momento dejará de funcionar, dejará de existir, dejará realmente de estar, de tener una vida útil. Y en la música urbana no es la excepción. Todo el que ha estado pegado o está pegado, en algún momento le llegará su momento de baja, porque nada es para mantenerse para siempre. En algún momento, señores, usted que está súper bien, en algún momento usted va a tener baja. Eso lo vemos en las empresas, lo vemos en la salud, lo vemos en todo, todo en la vida realmente no es estable, ni es estable estar bien, súper bien, ni es estable estar súper mal. En algún momento, en algún momento la vida es así, sube y baja. Digo esto, señores, porque en una entrevista que le hicieron al Conejo Malo, Bad Bunny, dijo que su peor inversión, su peor inversión, ha sido comprar un Bugatti. Lo que todo el mundo en el movimiento urbano aquí quisiera tener, quisiera comprar para Bad Bunny y para otros Artitas, comprar un Bugatti ha sido el peor error o la peor inversión que han hecho esos Artitas. Cuando aquí en República Dominicana ven que se puede comprar un Bugatti es porque ha hecho la mejor inversión, es porque realmente puede comprárselo real. Y aunque usted pueda comprar un Bugatti, aunque usted tenga el dinero para comprarse un Bugatti, no todo el mundo compra ese vehículo porque esos son vehículos exclusivos para X cosas. Usted no puede comprar un Bugatti como herramienta de trabajo. Usted lo compra porque por lujo hay otro tipo de personas que son los que son fanáticos realmente de ese tipo de vehículos, que son personas coleccionistas, que coleccionan carros, que son personas que compraron ese carro ahí y no es realmente como herramienta de trabajo, sino porque les gusta el vehículo y realmente tienen ese vehículo. Pero aquí los urbano en la República Dominicana siempre viven como en competencia. ¿Quién compró el Lamborghini más caro? ¿Quién compró el último Lamborghini? ¿Quién tiene el Lamborghini más bonito, el Ferrari más bonito, el Ferrari más caro, el McLaren este, el McLaren lo otro? Y no es necesariamente porque los urbano lo necesitan. Es porque alguien, su compañero, su competencia tiene uno de esos y él quiere realmente pasarle por encima y demostrar que él tiene poder para tener uno mejor que es. Los vehículos de lujo y deportivo aquí en la República Dominicana se han convertido como una herramienta de fronteo, no de negocio, no de necesidad, sino de fronteo a mi compañero. Y por eso muchas veces en términos populares dentro de los mismos urbanos se deculan, se deculan porque tienen cosas que realmente no la necesitan ni la pueden mantener. Pero para que supuestamente, en tres comillas, eso me dé un estatus diferente, para que supuestamente yo estar en el top de lo mejor montado o en el top de lo que más dinero tiene, yo tengo que demostrar que sí, yo estoy en ese top comprando cosas que realmente no necesito. Cuando lo grande que debería mucho de los artistas urbanos de República Dominicana aprender de lo grande, debería mucho y no hacerle ese tipo de inversión. Porque muchas veces usted hace esa inversión de tener un Bugatti, de tener un Lamborghini, de tener un Ferrari, cuando usted no lo necesita. Y usted realmente, lo que está es perdiendo dinero a largo plazo. ¿Por qué razón? Porque un vehículo, un Ferrari que tenga un Urbano o un Lamborghini, no es verdad, no es verdad que mañana él va a vender ese Lamborghini o ese Ferrari o ese Bugatti más caro que como lo compró. Hay gente que sí compran ese tipo de vehículo para en el mañana, porque son vehículos que se fabrican, se hacen con una limitación de unidad, con X cantidad. No son vehículos que se abren a la producción abierta, a una producción abierta de qué sé yo, cuántos mil. No, esos son vehículos que se fabrican exclusivamente para X cantidad y también X personas que lo mandan a hacer exclusivamente. Y por eso son creaciones limitadas. Tienen sus limitaciones, tienen su cantidad de creación de esos vehículos. Y hay personas que sí, que sí son coleccionistas y que sabiendo que de esos vehículos no se fabrican mucho, compran exclusivamente uno para guardarlo, para coleccionarlo, porque su hobby de ellos es coleccionarlo. ¿Y qué pasa? Eso sí le sacan dinero cuando lo vayan a vender. Pero el urbano que le da guata, que no sabe ni siquiera cómo se mantiene un Lamborghini, un Ferrari, un Bugatti, ni nada de esa vaina. Lo que hace es que al año, dos meses, tres meses, lo explota, lo funde, pues comienzan a echarle combustible malo porque compran un vehículo realmente. Que solamente el mantenimiento de esos vehículos, el mantenimiento, se le va a lo que ellos ganan en un mes, se le va a lo que ellos ganan en un mes, porque lo compran sin saber muchas veces, solamente porque suena la marca bonita, porque fulanito, sutanejo tiene uno de esos y yo voy a comprar uno de esos. Entonces se le cura. Entonces Licky Jan también ha dicho yo no necesito tener un Bugatti, los Bugatti míos son apartamentos. ¿Por qué? Tú compras un Bugatti y compras un apartamento, el apartamento te genera más dinero a largo plazo que el Bugatti, porque en el Bugatti tú tienes que estar invirtiendo mensualmente o cada equitiempo. Tienes que estar invirtiendo y cambiándole cosas que salen bastante caros. Entonces, ¿por qué no aprenden de los inteligentes que son las súper estrellas, que son a los que ellos siguen, que son a los que los urbanos dominicanos siguen y que esas estrellas han sido inspiración para ellos hacer música? Pues sigan esos mismos ejemplos. Sigan esos mismos ejemplos. Ustedes saben que el Alfa ha tenido dos Bugatti, no uno. Ha sido el único urbano en la República Dominicana que ha tenido dos Bugatti. De la poca persona que tiene en Bugatti en la República Dominicana o dominicano, el Alfa es uno. Le quemaron uno y a poco tiempo demostró que él es poderoso y compró otro más moderno que el que él tenía. ¿Fue inteligente el Alfa o realmente es herramienta de fronteo? Yo digo que el Alfa podría ser inteligente, pero esas inversiones que hizo no fue de gente inteligente. Ya está demostrado con el Conejo Malo, ya está demostrado con Nicky Yankee, lo ha dicho, que su peor error es comprar un Bugatti. Lo ha dicho el mismo Arcángel La Maravilla y tienen dinero para comprar un Bugatti, no uno, dos. Daddy Yankee, usted nunca lo ha visto a Daddy Yankee. Y dije, me compré el último Bugatti, me compré el último Lamborghini. Eso solamente se ve en la República Dominicana. Se ve solamente en la República Dominicana. Y no es que están haciendo buenas inversiones. No es que están haciendo buenas inversiones. No es que las están haciendo. Es que el que compra un carro para frontear, para demostrar sin poder, sin poder. Por eso muchas veces ustedes ven, señores, que esos muchachos terminan su carrera, terminan la pegada de ellos y terminan descascarados, terminan sin tener nada, terminan viviendo de otra cosa, pudiendo verlas aprovechadas y buenas inversiones. A Bulova, Bulova lo critica mucho, porque Bulova tiene un Ferrari ya que es de una generación atrás. Lo critica mucho. Pero si Bulova se dejara llevar de esa presión dentro del mundo urbano, Bulova quizá no estuviera los apartamentos ni los ahorros que él tiene por llevarse de esa presión y tener el último Bugatti, el último Ferrari o el último Lamborghini. Pero como el tipo es uno de los que más conocimiento tiene a nivel de educación financiera, el tipo no coge esa presión y el tipo mejor invierte en apartamentos, en casa, en certificado bancario y tiene su cuarto ahí y tiene su vehículo de alta gama, quizás no de última generación, pero tiene su cuarto, su apartamento, su casa y su certificado financiero. Porque los que están pegados siempre, hasta jóvenes, ustedes ven muchachitos que pegan una canción y que están sonando bien, de una vez lo que quieren es la última Mercedes, la última Lamborghini y todo eso. Señores, si usted no ha pasado por un Sonata, un Toyota, un Honda, y Dios le está dando la oportunidad a usted de generar dinero, no quiera brincar de Sonata a Bugatti o a Lamborghini. Primero asegúrese usted con un techo, primero asegúrese su madre con una casa, asegúrese su familia con un buen ahorro, que si mañana la música cambia y mira para otro lado, usted no se quede en el aire, usted no se quede en el aire con un vehículo que usted no lo puede mantener porque ya no está generando lo que generaba, pero un apartamento, una casa, sí, usted puede. Por eso muchos admiran a Toxic Crow y a la insuperable, porque eso han sabido invertir su dinero, eso le han sacado más provecho al negocio empresarial de inmobiliaria, de casa, apartamento y todo eso, que a la misma música, y nadie como que está mirando seguirle los pasos a Toxic Crow, nadie, porque todo el mundo cree que la música, que todo el tiempo se van a quedar siendo número uno, que todo el tiempo se van a quedar pegados, que todo el tiempo van a estar sonando, no, fíjense en los merengueros, los salseros, en los mismos desboceros, los que iniciaron, que ya hoy no están, así mismo va a pasar también con ustedes, porque nada, nada, nada es para siempre, todo en esta vida tiene una fecha de caducidad, todo en esta vida en algún momento va a dejar de funcionar, todo, todo, así que guarden, sepan invertir, sepan invertir y no boten su dinero, no boten su dinero, que lo está diciendo Bad Bunny, el peor negocio que él hizo fue comprarse un Bugatti, el error más grande ha sido comprar un Bugatti, según Bad Bunny, lo dice Nicky Jan, lo dice Arcángel, lo dice Daddy Yankee, lo dicen todo eso grande, todo eso grande, porque eso no compra un vehículo para frontear como República Dominicana, entonces si usted espera ser grande como Bad Bunny, como Daddy Yankee, siga los mismos pasos de ellos, ya que usted está en la carrera y es colega de esos grandes, siga esa misma trayectoria, siga esos mismos consejos, sigan esos mismos tips para ser grandes, que no necesita realmente Bad Bunny, no necesita de que fronteo con vehículos ni avión ni nada, yo creo que uno de los que menos frontea con prenda, con vehículos, con cosas caras, es Bad Bunny y es el artista más grande ahora mismo en el género urbano, en la música urbana es el tipo número uno a nivel mundial prácticamente, y no ha sido a costilla ni a base de fronteo, sino de buena música, usted puede estar de acuerdo o que él hace mala música o buena música, pero el tipo está donde está, es por música, es por música, aquí hay muchos artistas urbanos que están donde están y es porque todos los días tienen que mostrar X cantidad de dinero, en los vehículos que andan, las casas que compraron, lo que se ganaron ayer, no es por música, aquí hay muchos que están en la palestra, es por el fronteo de que son los que supuestamente más tienen, los que más tienen prenda, los que más tienen oro, los que más tienen esto, Bad Bunny fácilmente, usted lo ve con una puca, Bad Bunny ha sido como lo contrario de la mayoría de los urbanos, mientras los urbanos compran los vehículos más caros, mientras los urbanos compran la cadena más cara, mientras los urbanos andan con la ropa más cara, Bad Bunny es todo lo contrario, anda más sencillo, no tiene que comprarse la cadena más cara, el carro más caro, ni nada más caro, y es el que está más lejos que todo, lamentablemente, aprendan urbanos, dominicanos, de súper estrella, que realmente cuando compran algo, es como herramienta de trabajo, o cuando compran algo, es porque realmente lo necesitan, y pueden mantenerlo, ese es el humilde consejo de Bad Bunny, para lo que viene surgiendo en la música urbana, me quité, para ponerte la TV, suscríbanse, activan la campanita, comenten, compartan, para que esta comunidad siga creciendo.